¿No es cierto? ¡Música más adentro! ¡Vamos todos! ¡Más fiesta de baila! ¡Más fiesta de baila! ¡Vuelven a mí! ¡Porque sabes que sufrí! ¡Cuando tu adiós me partió por la mitad! ¡Y ahora sí! ¡No puedo ser feliz! ¡Porque me olvidé! ¡Porque me olvidé! ¡Que me viste infiel! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Wie se ha salido! ¡Quatto! ¡Porque me olvidé! ¡Guau! ¡Ojo! ¡Yo! y no puedo darte silencio Palmas, palmas, palmas ¡Arriba señores! Palmas, palmas, palmas Con ella solo flor Olvidarte de él, salvos a mí, porque sabes que sufrí, cuando tu adiós me partió por la mitad. Y aún así, no puedo ser feliz, porque me olvidé, porque me olvidé que me viste infiel. Sigo quieto, el maestro, con cero, sigo lo nuestro, quieres volver con tu luna, que tu pena profunda es aprender a olvidar. Sigo quieto, el maestro, pero que me perdones el vano y no puedo darte, si yo no te... Mero, mero... ¡Oh, la Menje! Con el acto, con el acto, con el acto, con el acto.